Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina y este blog se llama Ganas de hablar. Este blog tiene como principal objetivo ayudarles a personas que tienen excelentes conocimientos de español pero que no se atreven a hablarlo con su altura o con fluidez cuando están con personas hispanohablantes. Y dos cosas quiero comentarles. La primera es que es una situación absolutamente normal. Nos pasa a todos cuando aprendemos un idioma nuevo. Y la segunda, que es una buena noticia, es que esto tiene solución porque no es un problema, es simplemente una dificultad, digamos así, o un proyecto. Es mejor en vez de decir que es un problema, es un proyecto de mejorar el español hablado. Está pensado para gente que ya realmente estudió la gramática del español y no tiene problemas en comprenderme ahora a mí. Quizás comprenden un, no sé, un sesenta, setenta por ciento de lo que yo estoy diciendo aquí. Si es así, este blog es ideal entonces. Está pensado para ayudarles a mejorar en la comunicación del español. Es decir, ustedes ya saben la gramática, ya tienen experiencia con varios cursos y quieren tratar de sacarse la frustración de no animarse a hablar en las vacaciones, por ejemplo, de pensar. Están con personas, por ejemplo, de Chile, de México, de Argentina y no se atreven a hablar o creen que se olvidaron de todo y que no tienen, no saben los verbos, no se acuerdan del vocabulario básico. En ese caso, para esas personas, este blog es ideal. Yo soy de Buenos Aires, soy argentina y estudié economía en la Universidad de Buenos Aires. Vivo en Alemania desde hace muchos años y aquí en Alemania descubrí mi vocación que es dar clases de español. Yo soy profesora de español en diferentes instituciones, en universidades, en empresas. Tengo también diversos alumnos particulares que vienen a mi casa donde tengo una sala de clases o yo voy a la casa de ellos también. Eso varía, depende de cada caso. Y hago esto con pasión. A mí me encanta enseñar mi idioma. Yo hago este trabajo y para mí es como… es como una… casi como una afición y me gusta, realmente me gusta mucho. Así fue como también surgió la idea de hacer este blog para ayudarles a mis alumnos a mejorar. Quiero que este blog sea dinámico, divertido, entretenido, interesante. Porque la mejor manera de aprender es cuando hacemos cosas que nos gustan, que nos interesan, que nos inspiran y que nos motivan para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos. Entonces, vamos a… a vernos cada semana. Yo les voy a mandar uno o dos videos o audiciones que siempre van a estar acompañadas del texto escrito en PDF para que puedan leer además de ver o escuchar. Me parece que eso es importante, sobre todo al principio, cuando todavía no están con… no tienen tanta práctica de… de escuchar el idioma. Así… de… bueno, en un video o en una película, generalmente lo más difícil es escuchar y tratar de comprender, ¿no? y por supuesto hablar eso de por sí. Bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y espero verlos pronto en nuestro próximo video. Un abrazo, saludos y hasta pronto. ¡Chau! ¡Chau! Música 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 Gracias por ver el video.